We don't need no education We don't need no thought control No dark side Buenos días Dos Dos por dos Cuatro Seis Dos por cuatro Ocho Ocho Señorita Tohon Me da el seis favor y pasa al frente Usted por qué no se aprendió las tablas de multiplicar Ponga la mano al frente por favor Este juego está muy interesante para ponerlo en el blog y lo pueden ver en el blog y lo pueden ver en el blog y lo pueden ver en el blog. Podemos utilizar como medio de trabajo. Igual tiempo. Y fácil. Está mucho en el blog. Se entiende. Súper bien. Sí, lo estoy haciendo. Para que veamos lo que trajo la compañerita. Podemos trabajar con este juego y reforzar. Vamos a la tarea de realizar el trabajo que tienen en este momento sobre matemáticas. Espero que cada uno se colabore, que cada uno ayude con las dificultades del otro y miramos al final los aportes que podamos dar. Diego, vamos a explicar lo que necesitamos. 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 Vamos a explicar lo que necesitamos.